Muy buenas ataqueros y bienvenidos un día más a un vídeo de Q&A, el vídeo de preguntas y respuestas en el que hacemos caso a vuestras dudas que nos habéis dejado a través de nuestro Instagram sobre algún dispositivo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de este, de la Samsung Galaxy Tab S7 y Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Así que, sin enrollarnos más, vamos a ver todas vuestras dudas. Muy buenas a todos, yo soy Ángela Blanco y como decíamos vamos a ir al grano directamente con vuestras preguntas y empezamos con la de Bud Cozar que nos dice que cuál es su punto fuerte. Para nosotros es la pantalla y el sonido. Literalmente es una de las mejores experiencias que hemos tenido con una tableta Android. Se ve y se escucha que da gusto y además los 120 Hz son una guinda muy jugosa. Adrienem nos deja otra muy buena pregunta y nos dice qué novedades tiene respecto a versiones anteriores y cuáles no. Es más grande, tiene más resolución de pantalla, tiene un procesador bastante más potente, mucha más batería. En definitiva, es un salto generacional bastante importante. Seguimos con Alex Martin R7 que deja de fijarse en los productos de Samsung y se fija más allá y nos dice en qué destaca sobre la competencia. Pues bien Alex, principalmente en la tasa de refresco de la pantalla que como decíamos llega a los 120 Hz, en el sonido y aunque pueda no parecerlo, en esto, en el S Pen, que es una de esas cosas que yo pensaba que no iba a usar tanto y que he acabado acostumbrándome muy fuerte. Seguimos con Amitya20 que nos pregunta si es compatible con aplicaciones de diseño gráfico como Adobe Photoshop o Adobe Illustrator y si el lápiz, es decir el S Pen, tiene sensibilidad de presión. Pues bien, Amitya es compatible con algunas aplicaciones de diseño como es Clip Studio Paint, que es exclusiva de Samsung. Tiene 6 meses de prueba y además tiene una función chula, que es que es sensible a la presión. Así que puedes usar el S Pen y hacer trazos de diferentes grosores según como aprietes. Así que eso creo que responde también a tu segunda pregunta. Y hablando del S Pen, nos habéis dejado un montón de preguntas sobre él, como por ejemplo JonanBasket24 que nos dice que si el S Pen viene incluido con la tablet. Y si Jonan viene incluido con la tablet y además se carga súper fácil. Con solo ponerlo en la parte trasera que está imantada, se carga de forma inalámbrica. Pero vamos, a tu pregunta si el S Pen viene incluido. Deji Labert nos pregunta qué sensibilidad tiene el S Pen y la pantalla. La sensibilidad del S Pen es de 4.096 niveles. ¡Una locura! Es de esas cosas que es difícil explicar con palabras, pero os podemos garantizar que la fluidez al escribir y dibujar es sobresaliente. Además ayuda a que la pantalla sea de 120 Hz, claro. Hanu Ink quiere saber qué autonomía tiene. En reposo tiene una autonomía de 10 horas. Pero no esperes usarlo durante 10 horas diseñando todo el rato. Piensa que está constantemente conectado por Bluetooth y que su batería es de solo 0,35 mAh. No dura mucho, pero se carga súper rápido, como en 10 minutos o así. Y si hablamos de tiempo sanguíno, lo que quiere saber es qué tiempo de respuesta tiene el S Pen y es de 9 milisegundos. ¡Ojo, poca broma! Y vamos terminando con las preguntas sobre el S Pen, aunque de la tableta todavía tenéis algunas con la pregunta de Abraham Domínguez Fotografía, que nos dice si hay un agujero para poder introducir el S Pen. Y no, Abraham, esto no es como un Samsung Galaxy Note. En este caso no tienes ese agujero. El S Pen es mucho más grueso, así que se tiene que dejar en una superficie magnética que hay en la parte trasera, que de paso, como hemos dicho antes, lo carga. Pero es muy cómodo. Y como va imantado, lo puedes llevar fácilmente con la tablet. Y ahora pasamos a hablar de más cosas, concretamente de la pregunta de Guillem Ares, que nos dice si los 120 Hz de tasa de refresco pueden estar siempre activos. Y si Guillem, si tú lo deseas, puedes ajustar la Samsung Galaxy Tab S7 o S7 Plus para que esos 120 Hz estén siempre activos. Pero si por el contrario quieres bajar la tasa de refresco, a través de los ajustes también los puedes configurar en 60 Hz de tasa de refresco. Y ya que nos hemos metido a hablar de la pantalla, vamos con la pregunta de JL Cule, que quiere saber si el lector de huellas está en la pantalla. Y esto depende del modelo. En el caso de la Samsung Galaxy Tab S7 tiene una pantalla LCD y por el momento esta tecnología no es compatible con tener el lector de huellas bajo la pantalla, de modo que está en el lateral. Sin embargo, en el caso de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus, el lector de huellas sí que está bajo la pantalla, ya que es a AMOLED. Y Eme Alejandra Álvarez quiere saber cuánto pesa. Y una vez más, esto depende del modelo. En el caso de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus pesa 575 gramos. Sin embargo, la Samsung Galaxy Tab S7 pesa 500 gramos en la versión 4G y 502 en la 5G. Así que nada de lo que preocuparse. Además, el grosor es de 5,7 para el modelo Plus y de 6,3 milímetros en la Samsung Galaxy Tab Tab S7. Que ni tan mal. En cualquier caso, son cómodas de llevar en una mochila, por ejemplo. Mariari cambia de tercio y quiere saber si la Samsung Galaxy Tab S7 tiene suficiente calidad de sonido para recibir clases online. Y sin duda, el sonido es una maravilla y como hemos dicho antes, es uno de sus puntos fuertes. Tiene 4 altavoces AKG y se escuchan de escándalo. Lo que no tiene es Jack de auriculares. Dami López, 1987. Sin embargo, quiere saber qué tal aguanta los golpes de los niños. Y mira, yo por el momento no tengo niños a los que dejarle la tablet para que jueguen, así que no me atrevo a decirte qué tal aguanta esos golpes, sobre todo dependiendo de qué golpes sean. Lo que sí que te puedo decir es que está hecho de aluminio con acabado microarenado que durante nuestras pruebas no se ha rayado ni lo más mínimo. Ahora dependerá de lo vikingos que sean los niños. Y terminamos con la duda de Adam Sancho 11, que nos pregunta qué autonomía tiene si se pasa 24-7 viendo la web de SATACAP, por ejemplo. Y fíjate si nuestra web es tan buena que no solo es que hablamos de tecnología, sino que es la tecnología en sí. De modo que si estás viendo nuestra web con cualquier dispositivo, bien sea con la Samsung Galaxy Tab S7 o con cualquier otro, no solo es que no se te baja la autonomía, sino que se te recarga. Y con esto acabamos las preguntas sobre la Samsung Galaxy Tab S7 y la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Esperamos que todas vuestras dudas se hayan visto despejadas con este Q&A, pero si os queda todavía alguna, podéis dejárnosla en la cajita de comentarios. Podéis seguirnos en Instagram si queréis estar al tanto de todos estos Q&A de futuros dispositivos que además tenemos muchos sorteos y nosotros nos vemos como siempre en un próximo vídeo.